Una medida que despertó la indignación de miles de pobladores. El consejero por Virú, Edgar García Flores, denunció que existen peajes colocados indiscriminadamente en su sector y que inclusive cobran cifras exorbitantes a los moradores. Es por el cobro excesivo de los peajes. Se está cobrando ahora ida y vuelta. Ahora es 16 horas que se cobra, ¿no? Y ninguna parte, claro, más aún, si nosotros que somos de Virú y queremos ingresar a Puerto Morín, que es prácticamente urbano, es como por ejemplo, queremos irnos a Huanchaco, ¿cómo es posible que tú estés pagando 16 soles? Si es urbano. Finalmente, García Flores advirtió que espera llegar a un acuerdo con las autoridades pertinentes y recibir el apoyo de los representantes de la gobernación regional, para de ese modo poner coto a este problema que atañe a todos los viruñeros. Es desde Virú. Hay cinco carros que van a estar en la plaza de armas de Virú y diez carros, buses, que están en la plaza de armas de Chao. Ambos vendrán los buses, haremos un plantón en el peaje de Virú y luego nos trasladaremos aquí a la frontis de la Casa de Gobierno para pedir apoyo al gobierno regional. ¿No hemos conversado previamente? No hemos conversado previamente, pero queremos conversar con la población.